Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edwin Escalante, fundador de mi empresa propia. Un tema importante, si vamos a entrar al tema de comercio electrónico, es la confianza. ¿La confianza de quién? De nuestros clientes, que pueden estar tanto en Perú como pueden estar de repente en el exterior, si vamos a exportar. En el tema del Perú, básicamente es darle alternativas. Si tú no confías o no usas tarjeta de crédito, me puedes hacer una transferencia bancaria. Tengo que tener varias cuentas bancarias para que tenga mayor disponibilidad, mayores alternativas. De repente, si todavía no confía, hay que dar la alternativa de pago-cuenta-entrega en efectivo o con un POS inalámbico. Todavía tenemos que darle esa chance al cliente para que pueda animarse a comprar. Recordemos otra vez que en el tema de comercio electrónico, un tema importante es la confianza de nuestros consumidores en el exterior, en caso de que haga exportación por Internet. Y en este tema, si bien los consumidores en Estados Unidos y Europa usan continuamente tarjetas de crédito, la pregunta es, ¿cómo confío en comprar a buena empresa en el Perú? Hay modalidades en Paypal, Scrow y otras herramientas de plataformas de pago que tienen seguros o tienen una zona de disputa, en la cual si el exportador no cumple con la mercadería o sea mala, estas empresas intervienen y de repente congelan la cuenta o la cierran. Entonces, lo que uno tiene que hacer justamente es trabajar con ese tipo de sistemas que garantizan al cliente de que si en caso no cumpliera, va a haber una empresa intermedia que va a velar por el cliente. Y lo siguiente es el tema de recomendaciones. Siempre es bueno que en tu página hay una sección para que tus clientes puedan valorar tus productos y de esa manera generas una reputación. Bueno, me acuerdo mucho que en Estados Unidos y en Europa la gente compra actualmente en base a recomendaciones de quienes, de otros consumidores. Esa es actualmente la mejor forma de publicidad en Internet, el tema de boca en boca. Siguiendo con el tema de la confianza con nuestros consumidores, muchos emprendedores cometen, pienso yo, el error de poner la menor cantidad de información en la página. No ponen teléfono, no ponen dirección, no ponen quiénes son el equipo. Entonces, yo digo, si compro, ¿con quién me quejo? Yo pienso que si uno es un emprendedor que quiere que sus consumidores confíen, tiene que dar la cara. ¿Y cómo se puede dar la cara? Ponen un teléfono fijo, aparte del celular, correos en el cual uno puede hacer cualquier consulta o reclamo, una dirección legal de la empresa, que aparezca el equipo. Si tú tienes carisma, deberías aparecer en un video promocional para presentar tus productos. Que la gente te vea a ti con los productos, cómo los usas. Podrías al costado poner un blog, hablar cada día de cada nuevo producto, nuevo servicio, promociones, novedades. Que la gente te conozca, que la gente sepa de que si pasa algo, vas a dar la cara, no te vas a esconder. Y con eso vas a aumentar tus posibilidades de compra, definitivamente.